Ya la tenemos acá, instaladísima, a distancia, a Guillermina Balbuena de Casa Guillermina, que como todos los viernes nos trae unas propuestas maravillosas. Hola Guise, ¿cómo estás? Hola Lore, hola, buen día, buenas tardes a la audiencia, a Radio Televisión. Nos dijo Lore, porque vos me viste el look armody, que nosotros lo bautizamos el look armody. Sí, en realidad, y no me deja mentir, Luchi y Anita, que yo estaba en mi oficina abajo, que es un piso más abajo en el que trabajo, y teníamos la tele prendida, y estabas vos mostrando tu look de Prometeo, y dijimos, ¿qué look Lore Carmody? El look armody, lo bautizamos de esa manera. Así que estaba pensando en Lore, mi amiga, que es la que siempre me ayuda con los looks, y por eso le dije, Lore, perdón, Andréita. Por favor, por favor. Así que bueno, Ceci, vos también hola, y a la audiencia, y acá estoy para presentarles los looks del día de hoy. Muy bien, bueno, a ver de qué van, Guise, porque siempre nos traes unas propuestas increíbles. En realidad, hoy traje una combinación que me encanta, de mucho color, con algo para quien no se anima, contrarrestarlo en color negro. Es la última estampa de las pepas. Entonces la vamos a ver a Lore, le cuento a la gente de la radio, que tiene un pantalón tipo babucha, de tiro alto, pinzado, muy femenino, con esta estampa bien ochentosa, que tiene figuras geométricas, flores, es una bomba, y lo cortamos con un suéter negro, en el caso de Lore, con hombro abierto, con manga ancha. Los suéteres hoy son tendencia para usarlos solos, porque no pican, porque son de buena calidad, y para usarlos solos arriba de la ropa interior, o también, quien no quiera abrigarse un poquito más y ponerse una blusa debajo, una camisa o una remera, increíble también. Y la opción que le puse para terminar este look divino, para quien quiere usar todo de color, es la combinación de la blusa que viene de la misma estampa, que es también súper liviana, de cuello alto, bien amplia las mangas, es súper femenina, y puesto todo junto, uno lo mira y da la sensación de tener un mono. Así que esta es una opción también súper canchera, que obviamente para los que se animan a tener color en este otoño-invierno me parece divino, y le agregamos una novedad que traje a Casa Guillermina, que son pequeños accesorios de cuero, para regalar o regalarte, y que son súper útiles. Uno se llama salva barbijo. ¿Por qué? Porque sirve para que vos lo pongas, lo cuelgues en tu cartera, y adentro pongas tu barbijo. Entonces lo colgás de la cartera, el salva barbijo, adentro va el barbijo, y con eso evitas no olvidártelo, bajarlo siempre con vos, y no dejarlo tirado en cualquier superficie. Glamoroso. Glamoroso. Ahí está, me encantó. Es de cuero, y la marca esta se llama Oveja Negra, así que traje pequeños accesorios de oveja negra, 100% de cuero, para regalar o regalarte, que son súper útiles y versátiles. Me encantó. ¿Sí? Me encantó. Y la otra accesorio que le agregamos a este look, sí es una billetera de bendito pie, que me la han pedido muchísimo, porque el año pasado no sacó la marca billetera, este año las volvió a fabricar, son de cuero, en este caso de pelo, con tachas en color marrón, y súper amplia, con cierre para que nada se caiga, y adentro con varias divisiones para que podamos guardar todo lo que llevamos las mujeres. Divina. Y lo combinamos a este primer look con unas botitas tipo texanas, de caña corta, también color marrón, de bendito pie, que vienen en distintos tonos, las tengo en casa de Guillermina, en negro, bisón, en este caso la pusimos con marrón, y el taco ideal, que siempre decimos, de 4 centímetros. Y 100% cuero, con cierre interno, están cosidas con un color que hacen a contratono con la botita, que es divina, la verdad que esta botita bendito es increíble. Impresionante. Y el segundo look, el cual le volvimos a poner este negro y jugamos con el color, es un vestido de Antolin, súper jugado, porque es de tul, tiene transparencia, manga larga, en el caso de Lore lo pusimos con una en agua debajo, para evitar la transparencia, que no se vea tanto, tiene un moño, es bien la china, porque hay una parte de la colección de Natalia Antolin, que está inspirada y la hace la china, para quienes no conocen, la china Suárez, tiene una línea dentro de Natalia Antolin, este vestido es de esa colección, y le agregamos, sí, arriba la bomber negra, de las pepas de esta última estampa, que la levanto un montón, la hace canchera, divina, es abrigada, tiene cierre, hasta arriba, con el cuello alto, tiene puños en las mangas y en la cintura, la podemos ajustar a nuestro cuerpo, y la verdad que se adapta a todas las edades. Me encanta, me encanta, divertida sobre todo, para los días grises, totalmente, darle un poco de color, con color y te levanta, y te levanta, te ves brillante, me parece que el color también nos tenemos que animar en el otro invierno, no solo dejarlo para el verano, cuando estamos un poco más bronceadas, y creemos que nos vemos mejor, siempre, yo entiendo que cuando llegan al local, al principio dicen, no, negro no, Guille, no me des negro, pero después, el negro es el negro, y agregándole un toque de color, no le erramos nunca, a ese conjunto que vimos último, y le cuento a la gente de la radio, lo terminamos con unas botitas de Clara Barceló, que escucha el nombre André, el último apague la luz, ah buenísimo, geniales, son unos genios, geniales, la verdad que geniales, esas botitas del último apague la luz, es una texana, también de caña un poquito más alta, y viene con recortes de cuero, uno la ve y el diseño es único, el cuero es súper blandito, te las pones y no te las querés sacar, las clientes que se prueban las zapatillas, las botitas de Clara Barceló, dicen, me las llevo puestas, divinas, porque son lo más, lo más de cómodas, así que bueno, todos estos looks, accesorios, carteras, zapatos, los pueden encontrar en Casa Villa Hermina, en Mite 659, hicimos un pequeño cambio de horario, para adaptarnos a esta nueva normativa, así que estaremos de 9 a 13, y de 14 a 18, que es el horario final de cierre, con todos los protocolos necesarios, para cuidarlas, y cuidarnos nosotros, porque sabemos que estamos en un momento, que hay que cuidarse un montón, pero no por eso, dejar de vestirse, de ponerse lindas, de comprarse algo que uno quiera, y no encerrarse todo el día, hay que ventilarse, salir un poquito a hacer ejercicio, y a tratar de vivir la vida lo más normal posible. Y aparte, dice, cómo se adaptó la moda, los formatos a esto, ¿no? Totalmente. A estar más tiempo sentados, más adentro de casa, pero bueno, pero por lo menos bien vestido, te ve bien, te maquillás un poquito, ¿no? Exacto. La verdad que está bueno. La verdad que, todos los días levantarte, y tener ganas de vestirte, de salir un poquito, ya uno vive el día de otra forma, porque el encierro, también nos juega, en contra todas las edades. Exactamente. Así que, mientras tengamos salud, tratemos de vivir lo mejor posible, y les deseo un excelente fin de semana, a ustedes, a la audiencia, y nos vemos, si Dios quiere, el martes próximo. Así que, muchas gracias por este espacio, Andrés. No, por favor, gracias, y si yo creo que con la música que tiene este cierre, estamos listos para vivir el fin de semana. Natalia Antonín. Bendito Pío. Las Cepas. Soy Tizaña. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.